Hoy prepararemos una de las ensaladas más deliciosas que hemos hecho aquí en Recetas para Toda Ocasión, con una combinación de chicharrón, pollo y otros buenos ingredientes que son los encargados en darle sabor a este delicioso plato. Para empezar, vamos rápidamente a preparar el chicharrón. Aquí tenemos 500 gramos de tocino de cerdo carnudo. Este ya lo tenemos cortado en porciones pequeñas y como lo pueden ver no tiene tanta grasa. Pasamos nuestro cerdo a una olla con un poco de agua y para darle sabor, le ponemos un pedazo de cebolla blanca, un diente de ajo, una cucharadita de orégano seco. También le agregamos media cucharada de sal y unas pepitas de pimienta picante. Mezclamos un poco y esto lo vamos a dejar que se cocine muy bien hasta que la piel de nuestro cerdo esté bien blandita. Pasado el tiempo, es así como debería quedar nuestro cerdo. Y aquí les doy un truco, esta es la mejor preparación si quiere lograr un buen chicharrón crujiente. Bajamos nuestro cerdo del fuego y debemos escurrirlo muy bien. Ahora en una olla con suficiente aceite caliente vamos a agregar nuestro cerdo, eso sí les recomiendo que su olla tenga tapa, ya que el cerdo cocido explota un poco y debemos evitar quemarnos. El truco aquí es dejar que nuestro cerdo se frite correctamente sin destaparlo, ya que una vez él deja de explotar está listo para ser retirado. Procedemos a retirar el cerdo en un recipiente con papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y mientras se enfría un poco vamos a preparar la pechuga de pollo. En un sartén a fuego medio vamos a agregar un buen chorro de aceite de oliva y mientras se calienta aquí les muestro 500 gramos de filete de pechuga previamente salpimentados. La cocción que ésta llevará será muy sencilla. Una vez el sartén esté bien caliente la agregamos y la doraremos muy bien por cada lado al punto que más les guste. En nuestro caso la dejamos bien doradita como lo puedes ver en pantalla. Bajamos del fuego y ahora vamos a picar nuestra pechuga. Primero la cortaremos en forma vertical y después en forma horizontal para sacar una especie de tiras pequeñas. Reservamos un momento y el turno ahora es para nuestros queridos chicharrones. Esto lo vamos a picar bien menuditos para que sea más fácil y sencillo de deleitar. Ya terminado de picar todo el chicharrón pasamos a la recta final. En un bol para ensaladas que sea un poco amplio vamos a agregar un poco de lechuga finamente picada. La cantidad es al gusto. Seguido le agregamos un tomate maduro cortado en pedazos pequeños. Continuamos con media cebolla blanca cortada en julianas. 150 gramos de maíz dulce del que viene en lata. Para darle aún más sabor a esta ensalada estamos utilizando medio aguacate grande. La forma más rápida de picar este aguacate es como lo puedes ver en pantalla. Con la punta de nuestro cuchillo vamos cortando en vertical y luego en horizontal sin llegar a romper la cáscara. Y con una cuchara vamos a ir sacando todo el aguacate y aquí podemos ver lo fácil que sale. Esto nos ahorra tiempo y evitamos complicarnos. Ahora llegó el turno de agregar la pechuga, el chicharrón picado. También vamos a utilizar unos 15 huevos de codorniz cocidos. Aunque si lo prefieres puedes agregarle huevo de gallina bien picadito. Le agregamos un poco de sal, pimienta negra recién molida al gusto y el zumo de un limón grande. También vamos a utilizar un poco de queso parmesano. Este le da un sabor muy especial a esta preparación. Por último le ponemos un poco de mayonesa totalmente al gusto. Y ya lo que faltaría sería mezclar toda esta ensalada muy bien para que los ingredientes queden bien esparcidos. Y listo, esta increíble ensalada ha concluido. Cuéntame qué te pareció y si te animarías a prepararla. No siendo más me despido. Espero les haya gustado esta preparación y como siempre al final del vídeo están todos los ingredientes. Yo soy Ricardo, acompañado de mi esposa Juliana, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. ¿Y listo familia? Aquí tenemos el resultado. Llegó la hora de probar. Exquisito. Les voy a decir la verdad. Esta es una de las ensaladas más deliciosas que hemos preparado aquí en Recetas para Toda Ocasión. Se las recomiendo 100%.